¿Sabías que? En la actualidad las tropas más letales son aquellas que cuentan con mejor tecnología, pero en la antigüedad nada de eso existía y los mejores ejércitos estaban conformados por los guerreros más sangrientos, más aptos y más furiosos. Las siguientes tropas se han ganado el lugar de las 10 mejores por sus destrezas y habilidades para combatir en el campo de batalla y haber logrado la conquista de pueblos por medio del temor y la fuerza bruta. Estas son, los 10 guerreros antiguos, más letales de la historia de la humanidad. 10. Maoríes se establecieron en Nueva Zelanda alrededor del año 1280 d.C., y fueron algunos de los guerreros más temidos de la historia. Los polinesios creían firmemente en la idea de ganar el maná, alimento otorgado por Dios, en combate, específicamente a través de matar y comer al enemigo. Nunca fueron conquistados y realizaban un baile de guerra, Perú-Perú, delante de su enemigo antes de luchar contra ellos. 9. Caballeros de la Edad Media entrenados para todo, incluyendo el combate a caballo, los caballeros pasaban por un proceso de varios años para convertirse en los guerreros mortales que llegaron a ser. Hicieron un juramento que declaraba, proteger a los débiles, indefensos y luchar por el bienestar general de todos. Estos guerreros estaban equipados con casi 30 kilogramos de armadura y siempre estuvieron dispuestos a morir en batalla por su causa. 8. Legión Romana El antiguo ejército romano es uno de los más famosos de la historia. Estos guerreros caminaban en grupos masivos organizados y eran amos de la espada. También tenían la increíble capacidad de manejar una lanza mientras se defendían con un escudo, esto les permitió trabajar como una unidad cohesiva que era casi similar a un tanque. 7. Mongoles Fueron algunos de los guerreros más temidos de todos los tiempos. Sus ejércitos cabalgaban y dominaban a todos en su camino por Europa y Asia. También eran amos del arco y de la flecha, y eran especialmente eficaces montando a caballo. 6. Apaches Apaches conocidos por su valentía y agresión estratégica, los apaches lucharon contra los españoles, los colonizadores americanos y los mexicanos por varios siglos. Su entrenamiento rompía a los jóvenes para después reconstruirlos en feroces guerreros. 5. Ninjas Aunque los ninjas no son todo lo que Hollywood nos ha enseñado, hay que reconocer que sí eran unos eficaces pateatraseros. Se entrenaron en sigilo y fueron capaces de engañar y atacar sin hacer ningún tipo de escena. Eran más espías que asesinos, pero eso no significa que no fueran mortales. Ellos también eran muy versados en el uso de armas. 4. Samulais son el equivalente a los caballeros de Europa. Pasaban por un entrenamiento extenso y seguían un código de caballería conocido como busido. Tenían increíbles habilidades con la espada y el arco, lo que los convirtió en los guerreros más mortíferos de todos los tiempos. 3. Vikingos No hay muchos guerreros en la historia que estén asociados con la brutalidad como los vikingos. Con poca armadura y nada más que un hacha o una espada, un escudo y la agresión cuerpo a cuerpo, estos guerreros fueron de los más temidos en ciertas regiones de Europa. Irónicamente su estrategia era no tener estrategia. Atacar, apropiarse, irse. 2. Mamelucos Habiendo tenido el control de Egipto y Siria durante casi 250 años, los mamelucos eran guerreros esclavos que eventualmente derrocaron a sus dueños y se convirtieron en seres brutales. Seguían un código conocido como Furusilia que les enseñó a ser generosos y valientes en la batalla. También eran diestros con el arco y la lanza. 1. Espartanos La dificultad de vencer a un espartano radicaba en la simple diferencia de que ellos eran entrenados para el combate desde que nacían. La vida trataba sobre ser capaz de defender su ciudad y conquistar otras. Si te gustó el video dale me gusta de forma violenta, suscríbete para no perderte ningún video y estar siempre atento al canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!